Si crees que tienes un Dios grande y fuerte, canta con nosotros. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Bendito en magestad, coronado con colés, mi poder de toda la adoración. Bendito en magestad, coronado con colés, toda la gloria de amar a ti. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Bendito en magestad, coronado con colés, mi poder de toda la adoración. Bendito en magestad, coronado con colés, mi poder de toda la adoración. Bendito en magestad, coronado con colés, mi poder de toda la adoración. Bendito en magestad, coronado con con colés. ¡Gracias!